La fe a Santa Lucía Hoy 13 de diciembre celebremos en la fe a Santa Lucía patrona de la vista. A Santa Lucía se le ha representado frecuentemente con dos ojos, porque según una antigua tradición a la santa le habrían arrancado los ojos por proclamar firmemente su fe. Nació y murió en Siracusa, ciudad de Italia. Y gracias a sus múltiples virtudes entre las que se destaca la sencillez, la humildad y la honradez, el Papa San Gregorio en el siglo VI puso su nombre a dos conventos femeninos que él fundó.